¡Adiós! Vamos a ver cómo lo recibe la gente ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! Y toda la bandera cumbia mera sonidera Que la baila, que la goza Y en la arena de Neza la destroza Ahí viene acompañándolo en segunda plana Ahí viene ¡Bogabilia! ¡Taca, taca, 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 taca! Mira nomás con quien viene acompañado El famoso Máximo Ahí medio metro Que se aloque toda la bandera cumbia mera sonidera ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¿Y cómo dice la banda? Ahí medio metro Obedece a tu mamá ¡Eh, eh! Y también a tu papá ¡Eh, eh! El paso del chavito ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Uh! ¡A medio metro! ¡Bienvenida a tu papilla! ¡A la presa salvaje máximo! ¡Uh! 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 Y el ídolo a la sensación de redes sociales ¡Emocio... ¡Metro! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tu madre! ¡Un número! ¡Un número! ¡Medio metro! ¡Medio metro! ¡Medio metro! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Estamos en laее! Y a la vez despejaron las locas, decimos que esta es la tercera y definitiva caída. ¡Venga Pedro! 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 ¡Venga ¡Gracias! 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 ¡Muda! 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 ¡Gracias! 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 que ni con ese nado máximo de una vida pudieron.